Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos nuevas filtraciones a partir del último mantenimiento Pero antes, un poco de noticia, ya tenemos el espantapájaros de chatarras limitado a uno en el cambia cartas Carta decente para impedir ataques, obviamente como se recicla a sí misma, siempre está en el campo Por eso es que la dejaron a uno, para que no sea un problema, una vez que te deshagas de ella, ya sabes que no habrá otra copia más Vale, vámonos en orden de aparición para las filtraciones, primero tenemos el evento de Paradox que empieza en unos días Ya sabemos que su monstruo insignia va a ser el monstruo dragón de la verdad, creo que es Luego le subiré la animación, y bueno ya Konami nos confirmó también cuáles son sus recompensas del evento Ahorita también vamos a ver sus recompensas por subida de nivel Tenemos a Darton, la monstruosidad mecánica, una vez por turno durante tu main phase Puedes mirar la diferencia entre el ataque original y el ataque en ese momento de cada monstruo en el campo Y sumar el total de esas diferencias Y hacer que el ataque original de este monstruo se convierta en esa cantidad combinada Hasta el final del próximo turno de tu adversario No está mal, obviamente tendrías que meterlo en un deck que haga muchas diferencias de ataque Ya sea que suba o baja ataques Pero bueno, no es la gran cosa tampoco En la garta SR, tus puntos de vida deben ser menores que los de tu adversario para activar y resolver este efecto Activa uno de estos efectos Destruye un monstruo y control de tu adversario con ataque igual o menor que la diferencia de puntos de vida Y desgraciadamente la diferencia de puntos de vida nunca va a ser tan grande como para poder destruir cualquier cosa Ya que nada más son 4000 puntos de vida Al menos que te estén enfrentando a alguien que se aumente puntos de vida, ahí sí Pero si no, tendrías que entrar con un deck que te esté reduciendo y cosas así Entonces esto lo hago un poco difícil de usar El otro efecto es invocar de modo especial desde tu cementerio un monstruo con ataque igual o menor que la diferencia de LP Este sí es un poco más factible si tu deck está hecho con puramente monstruos muy débiles De bajo ataque, de hecho creo que los Evil Eye que precisamente son la imagen que vemos aquí Son de bajo ataque Entonces ahí sí podemos tratar de sacar un poco de cartas, poder revivir un poco de cartas Bueno también el Evil Eye también se hace un poco de daño ¿no? Y luego se empieza a recuperar Pero bueno, genéricamente no lo veo tan factible Nos pasamos entonces a las cartas por su vida de nivel Aún no están confirmadas las rarezas, ni siquiera están confirmadas si sí son por su vida de nivel Pero vamos a inferir ya que son cartas maliciosas Primero, malicioso Ciberdragón final Carta que muchos habían estado esperando para los maliciosos Se trata siempre como una carta Ciberdragón No se puede invocar de manera normal colocar Debe ser invocado de modo especial desde la mano Desterrando un dragón Ciber final en tu extra deck Solo puede haber un monstruo malicioso en el campo Los otros monstruos y controles no pueden declarar ataque Si no hay carta mágica de campo boca arriba en el campo, destruyó esta carta Tiene el mismo efecto que todos los maliciosos Pero fácil de invocar ya que es desde el extra deck, el monstruo Entonces no te estorban los monstruos en el deck principal Y además tiene 4M Entonces es cuerpo grande simplemente Supondré que va a ser una SR Y la otra carta, la que supondré que va a ser UR Malicioso dragón del paradigma No puede ser invocado de modo normal colocado Debe ser invocado de modo especial desde tu mano Desterrando a un monstruo malicioso en tu extra deck Mientras no hay ninguno de estos en el campo O sea, no vas a poder controlar uno de estos Si el mundo malicioso no está en el campo, destruye esta carta Una vez por turno, puedes mandar al cementerio una carta malicioso en tu deck Devuelve al deck extra uno de tus monstruos de sincronía de nivel 8 desterrados Y después, puedes invocar ese monstruo de modo especial desde el deck extra Y además por el resto de tu turno, solo puedes atacar con monstruos maliciosos La verdad, no está nada mal El único que te pide es un monstruo malicioso del extra deck, perdón Para poderlo invocar Entonces este está mucho mejor que el otro wey Ya que también es 4000, 4000 Y creo que al que vas a desterrar es al sincrono malicioso Ya que es el único malicioso del extra deck, ¿no? Desgraciadamente ese es de nivel 10 Entonces no lo podrás recuperar Pero bueno, tal vez puedas recuperar un Stardust Si es que habías invocado antes al malicioso Stardust Para desterrar a ese Stardust Ya con eso tener una pequeña protección de destrucción Vale, pero sí, lo veo mucho mejor que el otro wey Entonces este sí lo pondrá como UR Y bueno, ya que estamos viendo cartas Nos pasamos a dos cartas que no sabemos dónde vayan a venir Tal vez pueden ser por su vida de nivel del personaje O tal vez sean de regalo, de alguna campaña o algo así Primero, vuelo nocturno Carta de juego rápido de magia Selecciona un monstruo boca arriba que controles Ojo, solamente es para ti No es para el oponente Devuelva a la mano ese monstruo boca arriba Y si lo haces, por el resto de turno Ningún jugador puede activar los efectos de cartas Con el nombre de esa carta de vuelta Está interesante Digo, podrías invocar un monstruo bueno No sé, como por ejemplo Si tienes Kyroid Y sabes que tu ponente tiene Kyroid Puedes invocar un Kyroid Y luego regresar a la mano Y con eso ya no podrá activar tu oponente Los efectos de Kyroid Pero bueno, creo que es muy específica Así que no creo que se use tanto Y la otra carta Dyloren, Rey Tigre Este es un cantante más un monstruo Que no sea cantante de agua Puedes adicionar cualquier número De otras cartas boca arriba Que controles Ojo también que tú controles Devuelves esos objetivos a la mano Y después, hasta el final de ese turno Esta carta gana 500 de ataque Por cada carta de vuelta a la mano Por este efecto Solo puedes usar este efecto una vez por turno Solamente se bustea Entonces ya sabemos que eso nunca es tan wow Y solamente puedes regresar cartas Que tú controles Entonces tampoco es tan wow Digo, al menos que sean para reciclar cartas Como por ejemplo Penki Para que puedas volver a buscar Ahí sí te la creo Pero de ahí en fuera no la veo tan wow Entonces yo creo que estas sí No las podrán regalar fácilmente Pero debido a que son dos cartas Que hablan de lo mismo De devolver a la mano tus propias cartas Supondré que van a venir juntas Pero se me hace raro Porque cuando vienen juntas Son para un evento Pero bueno También se acerca el final del PvP Entonces es posible que alguna de estas dos Se vaya para recompensa del PvP Vale Y ahora nos pasamos A lo que es Las finales del gran torneo KC Juraba que no nos iban a dar nada Digo, en años pasados según yo No nos dieron nada Pero esta vez parece que nos van a dar Ticket VR de ensueño Ticket de habilidad Y además Un nuevo ticket Que ven en la parte de en medio Un ticket para poder desbloquear personajes O bueno Así está el objeto El nombre del objeto Ahora yo sé que muchos Que siempre han jugado el juego Pues van a decir No, pues para qué me sirve esto Siempre tengo a todos los personajes Esperemos que lo podamos cambiar Por gemitas No sé 50 gemitas por lo menos Pero sí Esto le va a servir muchísimo A las personas Que estén empezando sus cuentas Para los nuevos jugadores Esto va a ser muy bueno Porque por ejemplo Ya hay personajes que te piden Pues muchos otros personajes Para poderlos desbloquear Creo que Yuvel Es el más complicado Y el más importante Así que Este ticket les viene muy bien Para ellos Pero bueno Ya vamos a ver Que tan bien están Estas recompensas Vamos a estar en directo Viendo las finales del torneo Si quieren unirse Links del directo En la descripción Va a ser por el sábado Por la mañana Me parece Sábado por la tarde Para los de España Vale Además de eso Continúan los detallitos Para los participantes En las finales Ya ven que La otra vez vimos Que podían registrar 3 decks Aquí ya parece Que pueden seleccionar Cada uno de ellos Para sus duelos Eso está muy interesante Está muy bueno Me impresiona Que Konami Este programando Todo esto Digo Se le va a hacer Más fácil Ya a partir de ahora Si todos los demás años Tienen que hacerlo así O si para nosotros En algún momento Nos ponen Al mejor de 3 Y bueno Esto es uno De los premios Que se va a llevar El campeón Del gran torneo KC 2022 El Red Ice Con su fondo negro Creo que ya tenemos Este mismo Pero con fondo verde Es el primero que nos dieron Pero si Este es el con el fondo negro Que según yo es el original Pero bueno Así como todos los años Le dan un arte alternativo Simplemente Y listo Estas son todas las filtraciones Que tenemos por el momento También están las habilidades De Paradox Nada más que no quise ponerlas Ya que pues me tardaría un montón Pero bueno Tal vez hablemos de ellas En un futuro De manera Se las dejo En la descripción Bueno En parte será todo Muchas gracias por haber visto Este video Ya saben que para cualquier cosa Noticias Filtraciones Están en el canal correcto Nos vemos en la próxima Bye bye